...presentar en esta rueda de prensa a nuestro querido amigo y compañero Antonio Ledesna, sino también para testimoniar en nombre de la unidad en su sentido más amplio, de la Mesa de la Unidad y de todos los partidos que forman parte de esta amplia alianza, de testimonio de solidaridad, no sólo con la persona de Antonio, sino con los valores que nos han traído a lucha política y que le dan sentido, le confieren significado a la unidad como alternativa democrática en el país. Por eso esas breves palabras introductorias se referirán brevísimamente a una caracterización de la situación. El día sábado, el señor Maduro, en una cadena nacional, materialmente ordenaba al Ministerio Público se iniciara un juiciamiento del alcalde de Derecho. El Poder Ejecutivo no es el dueño de los poderes públicos del país, ninguna persona lo es. Y eso es precisamente el motivo de nuestra lucha, lograr que las instituciones sirvan como instituciones.